Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador La derecha está adelantando una campaña Dirigida a minar las bases de apoyo al proceso político venezolano Utilizando como mecanismo el desabastecimiento Y nosotros queremos resaltar aquí con un ejemplo muy concreto ¿Cómo se expresa esa campaña y esas amenazas? Ponemos el caso de Colgate, Palmolive y del Grupo Polar Que en estos momentos concentran el monopolio del 97% del mercado de productos De lo que llaman la línea de limpieza del hogar Es decir, detergentes, concretamente lavaplatos Ese mercado monopolizado lo están utilizando estos sectores económicos Para crear un desabastecimiento de esos bienes A través de una estrategia que funciona de la siguiente manera Como controlan el 97% del mercado Producen una determinada cantidad de productos De litros de detergentes o de lavaplatos Pongamos el caso de mil litros diarios Esa cantidad, esa producción de mil litros diarios En vez Claro, evidentemente lo estamos poniendo como un ejemplo Esos mil litros diarios Que deben ser envasados en presentaciones menores Para que produzca una cantidad mayor de unidades De esos productos y colocarlos en el mercado Pues bien, el mecanismo que están utilizando es que Esos mil litros de detergente Los envasan en presentaciones de dos litros Y al final lo que tenemos son 500 unidades De detergentes o de lavaplatos ¿Hasta había en cuarta? Si ellos envasaban Si lo lógico es que envasaran esos mil en unidades menores De un cuarto de kilo Estaríamos entonces envasando unidades De aproximadamente 4 mil En base de un cuarto de kilo De litros De litros Sí, evidentemente De 250 mililitros Entonces eso está creando un desabastecimiento En el mercado Y le está generando a ellos evidentemente Enormes ganancias Porque su producción se realiza de manera inmediata Y el retorno del capital es inmediato Pero está creando evidentemente dos cosas Dos distorsiones Escasez o desabastecimiento del mercado O sea, porque existen menos productos En esas presentaciones Y evidentemente Y evidentemente están obligando al consumidor A adquirir envases o presentaciones de mayor volumen Dejando evidentemente a otros sectores de la población Sin esos bienes Ese es el mecanismo que está utilizando la derecha En estos momentos Lo que demuestra que la denuncia Que se han venido formulando Desde el gobierno Y desde los sectores Que apoyamos este proceso Entre ellos el Partido Comunista Respecto a la guerra económica No es coba O sea, no es mentira No estamos inventando Ahí está expresado Una tendencia manifiesta De mecanismo de guerra económica Contra la población Y desde aquí el Partido Comunista Aprovechamos para denunciar Esta situación Y hacerle un llamado al gobierno Tal cual como lo viene realizando De extremar las medidas Que permitan sancionar Este tipo de conducta Perversa en el mercado Que lógicamente lo que traen Son consecuencias nefastas Para la población Y evidentemente cumplen Un objetivo político Que es precisamente Crear descontento Y deteriorar las bases De apoyo social Y popular Al proceso En el marco De una campaña electoral Que evidentemente Expresa Una Una confrontación Muy intensa Entre los sectores Contra revolucionarios Y los sectores que Desde el gobierno Y desde las fuerzas Políticas y sociales Que la apoyamos Estamos desarrollando En función de Su defensa Su profundización De cara A la construcción De una nueva sociedad Es decir Una vez más El PCB te invita A votar Por los gallos rojos De pelea Es momento de alegría Aquí no cabe El esmogos Porque el partido Comunista Es emblema Y bandera De la lucha Por la liberación Nacional Por la revolución Venezolana Siempre lo fue Y siempre lo será A la hora De votar Que no exista confusión Porque el partido Comunista Siempre es la mejor opción Contra el imperialismo Y el fascismo Traidor PCB siempre La fuerza Del pueblo Trabajador